creo que ha llegado la hora de aclarar algo yo ya tenía siete hijos antes de estar en redes y ya vivíamos en la misma casa la que vivimos manteniéndoles exactamente igual así que no no tengo hijos para generar contenido me parece lamentable que tenga que estar aclarando esto al margen de eso el contenido de mi canal ha sido siempre el mismo desde que empecé cómo es la forma de vida de una familia numerosa en este caso la mía curiosidades acerca de cómo nos organizamos cuando salimos por ahí curiosidades acerca de la cantidad de comida que consumimos cómo nos organizamos a la hora de dormir pero una cosa es eso y otra cosa es mostrar sus fobias sus miedos sus notas sus preocupaciones cosas que no compartía nunca ni por aquí ni por ningún contenido exclusivo porque no mis hijos no salen en ningún contenido exclusivo yo no sé si de pasada puede ser que salgan por detrás pero ni va de ellos ni se habla de ellos ni de sus intimidades ni en ningún canal 24 horas acerca de mis hijos y la gente que me sigue sabe que cuido muchísimo lo que publicó acerca de mis hijos siempre transmitido una imagen súper positiva de ellos y cuido además la imagen acerca de las familias numerosas que falta hace en este país pero claro hay mucha gente que te juzga directamente sin conocerte absolutamente de nada sin haber visto nunca tus vídeos y sin darte el beneficio de la duda y el resultado son meses y meses recibiendo muchísimo hate por privado bullying acoso e incluso amenazas de muerte y lo peor de todo la mayoría son niños menores de edad y el tema de mi parto nunca lo he subido en abierto porque no quería que lo viese todo el mundo y aparte es que casi no se ve nada así que no sé qué es lo que estáis diciendo tenéis en youtube cientos y miles de vídeos de mujeres dando a luz no sé cuál es el problema que tenéis si quisiese lucrarme con ese tema desde luego lo hubiese subido en otro sitio que mi contenido exclusivo basta ya de crear odio hacia alguien basta ya de hate basta ya de acoso basta ya de bullying porque la realidad es que yo no me meto con nadie no me meto con nadie